Tengo a un diseñador industrial que se ha especializado en ayudar y tratar de encontrar soluciones a resolver el problema del agua. Alejandro Covarrubias. El agua no es un recurso infinito, es un recurso finito. Entonces, si no lo cuidamos, nos vamos a quedar sin agua. De hecho, ya nos estamos quedando sin agua. En la Ciudad de México siempre se dice que tenemos agua potable y no, no tenemos agua potable. Yo le he venido diciendo desde hace más de 15 años que las próximas guerras no van a ser por los hidrocarburos, sino son por el agua y ya se están presentando. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy estoy haciendo un programa especial. No puede esperar hasta el domingo y vamos a meter este Platicando Especial martes, miércoles a más tardar. ¿Por qué es especial? Porque el tema que yo sigo insistiendo que es un grave, grave problema es el del agua, las sequías, etc. Y tengo a un diseñador industrial que se ha especializado en ayudar y tratar de encontrar soluciones a resolver el problema del agua. Alejandro Covarrubias es un experto y además se ha peleado varias veces con diferentes gobiernos en diferentes sexenios para lograr el propósito de que nos ayuden a tener agua. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Es un gusto estar contigo. Gracias, igualmente. Sobre todo en esta plataforma tan maravillosa. Gracias, bienvenido. Gracias. Me hiciste el favor de traer un reportaje. Es correcto. Y yo quiero que lo veamos antes de arrancar la conversación. Por supuesto. Ok. Corre cámara, por favor. Cuando voy a cargar el agua en el pozo, llevo media hora para llegar. Voy con mi primo y mi hermano. Luego hay serpientes o algo así que nos pueden lastimar. No me gustaría caminar demasiado para cargar el agua. Cuando regreso a mi casa ya llego muy cansada porque pesan las cubetas. Me he caído al pozo muchas veces y me gustaría tener agua limpia. A veces me salen agonchas en mi cuerpo. Luego me sentía mareada. Si me escuchan mis palabras, a veces sucio el agua. Tomaba. Busca un coladero, va a colar. Es como una historia que ya lleva muchos años. Desde que tengo uso de razón, este pozo ya está. La gente sigue bebiendo este agua. Hoy en día, pues sigue la misma historia. Cuando los niños se enferman, sabemos que el río viene sucio. Si tienes necesidad de tomar, tienes sed, tienes que tomar ese agua. Ir a otro lado, está retirado. No queda otra opción. Es muy grave el problema de nuestra comunidad. Ahora que supuestamente ya hay agua potable, pero no en todas las áreas. Prueba de ello, mire, donde estamos. Cualquiera que quiera venir a tomar el líquido, pues es un riesgo de que se caiga y se pueda lastimar. Vamos a decir que de 50 años estamos en la misma. Y si no, es que peor porque ya no abastece los manantiales de agua. Y aparentemente dicen, no, pues sí en agua, ¿no? No sabemos qué calidad o cuáles son los riesgos que corren nuestros niños, ¿no? Es lo que estamos buscando en la manera de que toda la comunidad tenga ese tal líquido en su lugar, ¿no? Como realmente merece vivir un mexicano, un ser humano. Nosotros necesitamos el apoyo, que tengamos agua limpia para que la juventud o los niños crezcan mejor, sano. En agua hay vida, en agua se batalla. ¿Ustedes están creando los bebederos ecológicos? Bueno, en realidad, bebederos ecológicos es una marca creada por nosotros. No tanto como un producto per se, sino como una empresa que se dedica a la investigación técnico-científica para el desarrollo de tecnologías que permitan darle a la población herramientas para poder tener un abastecimiento de agua seguro, completo, de manera correcta, de manera permanente y, sobre todo, de manera segura, ¿no? Proveyendo el vital líquido de manera prácticamente gratuita para la población, sabiendo que el agua es un derecho humano fundamental para la vida de los seres humanos. ¿Tiene solución? La verdad, sí. Sí tiene solución. Principalmente es tener una cuestión de responsabilidad, tomar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales, en este caso el agua. ¿Por qué? Porque el agua no es un recurso infinito, es un recurso finito. Entonces, si no lo cuidamos, nos vamos a quedar sin agua. De hecho, ya nos estamos quedando sin agua. Te puedo platicar que el 65% de la República Mexicana ya hay una sobrecrisis hídrica nunca ha visto en los últimos 50 años. Se secan. ¿Qué es lo que hace que teníamos agua o no teníamos agua? Entiendo que hay sobrepoblación, sí lo entiendo. Sí. Pero, ¿qué es lo que hace que no hay agua? Entonces, uno, es el cambio climático. Dos, la sobreexplotación hídrica en todos los aspectos, es decir, habitacional, industrial, comercial, donde no damos un retorno, obviamente, a los mantos acuíferos, cuidar los ríos, cuidar las lagunas. Entonces, López, por otro lado, estamos ya teniendo problemas de contingencias de robo y saqueo de agua. Como el huachicol. De hecho, lo podríamos llamar el aguacol. ¿En serio? Absolutamente. Que eso, pues, se está generando ya problemas muy serios. Y yo le he venido diciendo desde hace más de 15 años que las próximas guerras no van a ser por los hidrocarburos, sino son por el agua y ya se están presentando. En naciones, por ejemplo, como Sudáfrica, que se llegó ya al día de, al día cero sin agua, México es otro de los países. O sea, podemos decir que aquí estamos ya prácticamente casi en el día de. Estados como Nuevo León, como Coahuila, como Sonora, como Hidalgo. Actualmente ya, bueno, actualmente hace unos dos meses y medio, tres meses, ya San Luis Potosí ya también se quedó sin agua y no se hace absolutamente nada. Entonces, está la sequía, la sobreexplotación y la pérdida hídrica, es decir, el desperdicio, que son los tres factores fundamentales de la crisis hídrica. Y cuando hablamos de solución, ¿cuál es? Entonces, hay muchas posibles soluciones. Uno es el aprovechamiento de aguas pluviales, pero con protocolos realmente bien diseñados, bien estudiados, bien fundamentados. Porque no nada más es captar el agua y usarla para todos los usos, no. ¿Por qué? Porque tenemos dos sectores. Tenemos el sector del campo, de las áreas semirurales y rurales, donde sabemos que ahí el agua de lluvia, obviamente está menos expuesta a la contaminación ambiental. Mientras que en las zonas urbanas, tenemos una contaminación bastante elevada, pues por los fluorocarbonos, por el CO2 emitido al medio ambiente. Entonces, cuando tenemos lluvias, tenemos lluvia ácida. Y entonces, ese tipo de agua, si la queremos usar para uso cutáneo y principalmente para ingesta, pues no es un agua que sea idónea para eso. Por otro lado, pues se dice que en México hay agua potable. No existe el agua potable en México. Es una completa mentira. Si hubiera agua potable, toda la población la podría ver de su llave o de un grifo. Nadie lo hace. México es uno de los principales o probablemente el mayor productor de agua envasada del mundo. Sí, no lo dudo. ¿No? O sea, no nada más es la cuestión de las bebidas carbonatadas endulzantes, alias refrescos. Claro. Sino que pues es toda la cantidad de agua que se envasa. Y también eso es una cuestión completamente injusta para aquellas personas, para aquellas familias y principalmente para los niños que están en una situación económica desfavorable, pues hablando de que el agua es un derecho fundamental y está en la Carta Magna de las Naciones Unidas. Entonces, pues, por un lado, como bien te decía, estamos en la cuestión de la captación de aguas pluviales y hacer procesos inteligentes, serios, que realmente puedan hacer un beneficio a la sociedad, dos, el aprovechamiento de las aguas grises y de las aguas negras, retratarlas para volverlas a convertir, por lo menos, en aguas de contacto cutáneo. Pero, ¿cómo se hacen? A través de tecnología diversa que nos permite quitar todo lo que son los elementos peligrosos en el agua, tales como productos químicos, productos jabonosos, detergentes, todo lo que son bacterias, microorganismos, hongos, quistes, principalmente virus, metales pesados y pues todo lo que deriva en cuestiones de enfermedades. Pero, digamos, Alejandro, ¿esas son plantas gigantescas? No necesariamente, no necesariamente, es decir, dependiendo del uso que tenga una familia o una pequeña comunidad o una gran comunidad, nosotros podemos ayudar a hacer protocolos especializados, dependiendo de la magnitud de los metros cúbicos que requieren, para que tengan un reutilizo y un reuso constante y haya un ahorro hídrico importante dentro de la comunidad. A ver, vamos a poner los más aguas, ahorita el documental que pusimos al principio. ¿Cuál sería la solución para que las niñas no caminen cinco kilómetros cargando agua pesadísima? Correcto. Entonces, ahí son unos sistemas de abastecimiento especial, donde todo el agua de los pozos que tienen a cuatro o cinco kilómetros de distancia, que la llevan directamente a sus casas, en sus casas la van a tratar, pero de manera directa. Con estos equipos, un niño de siete años tiene la capacidad de utilizar una bomba manual sin ningún tipo de esfuerzo y el tiempo de abastecimiento, de convertir esa agua de pozo completamente contaminada en un agua para ingesta humana, estamos hablando de no más de tres segundos. Ok, a ver, yo no soy muy bueno en todas estas cosas. ¿Cómo haces que ese aparato que bombeó el niño que vimos bombear llegue el agua de tres kilómetros allá? Ok. Estas familias recaban en las cubetas el agua de los pozos en estado de semiputrefacción. Sí. Se los llevan a sus casas y ahí en sus casas… No les quitas la caminata. Lo que pasa es que de todas maneras la caminata la tienen que hacer porque el lugar donde está el recurso hídrico no está directo porque en estas comunidades no hay infraestructura hídrica para llevarlas con tuberías ni la tendrán en los últimos 20 años. Ya entendí, ya entendí. O sea, lo que trata es que con este producto tuyo, no importa qué tipo de agua traen los niños, se limpia. Inmediatamente. Eso es ganancia, eso es mucha ganancia. Muchísimo. ¿Y quién le corresponde comprarlos? Ok, nosotros prácticamente lo estamos dirigiendo en dos sectores. Uno en el sector empresarial a través de fundaciones y otro podría ser el sector de gobiernos tanto municipales como estatales o federales para generar realmente protocolos de beneficio a la sociedad. Algunos están interesados, otros no están interesados. ¿Gobiernos? Así es. ¿Por qué no están interesados? No están interesados porque han politizado cualquier tipo de beneficio, lo cual es una tragedia. Cuando pues finalmente si una persona no tiene agua, pues entonces no tienen futuro. O sea, desde la antigüedad, las sociedades que realmente han progresado y prosperado, siempre están donde está cerca el agua y donde tienen un agua con una calidad que les permita tener un futuro. Voy ahora a la casa, a casas, 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 hogares, a donde en ninguna casa en la República Mexicana puedes tomar agua de la llave. Es correcto. ¿Tienen un equipo raro fácil para que se pueda volver comestible el agua de la llave? ¿Para convertirla en agua 100% pura para la industria humana? Así es. ¿Tienen? Sí, así es. ¿Algo fácil? Absolutamente. ¿Qué es? Son sistemas también desarrollados por nosotros en Italia, donde a través de sistemas de nanotecnología, el tiempo de conversión es menor a dos segundos. No hay un costo de instalación complicado, al contrario, es muy rápido, es muy eficiente, no requiere de obras, no requiere de montajes especiales, es decir, son cosas que en unos 20, 25 minutos se instalan y se utiliza ya de manera permanente. ¿Ustedes la instalan o Pedro Pérez? Nosotros. Nosotros damos la asistencia, damos la asesoría y damos la cuestión de los mantenimientos progresivos anuales para que el usuario y las familias no tengan por qué preocuparse nunca más. Es una gran idea. ¿Ahorras muchísimo dinero? Absolutamente. Qué bueno que tocas el punto del dinero, porque más que venir aquí a vender un producto o X número de productos, en realidad nuestro objetivo es concientizar a la población sobre lo que está sucediendo con el agua en este país para defenderse y sobre todo proteger a sus familias y proteger a los infantes. ¿Por qué lo digo? Primero está la cuestión de los derechos humanos en la Carta Magna y la piedra angular de los derechos del agua que yo los llamaría el DACA, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y seguridad y la admisibilidad. ¿Y esto en qué sentido? En que si cada día estamos más gastando el agua prostituyendo este recurso hídrico que se nos está acabando, entonces vamos a tener diversos problemas. Por un lado, la parte de enfermedades, que tú lo sabes mejor que nadie en el Estado en cuestión de salud pública, está completamente destruido el sector médico. Absoluto. Y si las familias que medianamente pueden defenderse con una economía para un gasto médico importante, imagínate cuántos millones de familias y de niños no tienen la capacidad para salir adelante ante enfermedades que son mortales. Y todos a causa del agua. Ejemplo, muchas veces se decía que el 90% de la morbilidad sobre el COPSAR-2, es decir, sobre el COVID, era pulmonar. En realidad, más del 40% de la mortalidad fue a causa de la sobrevivencia de este virus en el agua, porque sobrevive en el agua estancada y en las aguas residuales. Entonces, al ingerir el agua con este virus, entonces las enfermedades gastrointestinales se multiplican por 10 y es mucho más difícil que detectarlo a nivel pulmonar. Entonces, imagínate el costo ahí. Luego, la compra de agua. En los últimos dos trimestres hemos tenido un incremento de más del 34% del costo del agua a nivel nacional. Entonces, de ahí imagínate lo que ha subido en lo que es ya para beberla. Entonces. Una bestialidad. Una bestialidad. Sí. O sea, un formato llamado garrafón, marca X o Y, el promedio estamos de 53 a 54 pesos y son de 20 litros. Significa que estamos en más de 2 pesos con 75 por litro. En el formato de litro estamos en 11 y 13 pesos el litro. Entonces, una familia de un nivel socioeconómico B más o C puede llegarle a representar la compra de agua envasada para él y para él y para su familia entre el 22, 23 hasta un 27 y un 28 por ciento de su ingreso. Lo cual es enorme. Sí. 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 Entonces, si tomas este punto como base, significa que si le proporcionamos un agua gratuita o casi gratuita a la población por ser un derecho, este del 22 al 28 por ciento de ahorro para ese padre o esa madre de familia trabajadora, le significa alimentación, vestido, calzado y sobre todo educación. Y es lo que necesitamos hacer como sociedad. A ver, ustedes creo que son una muy buena solución al gran problema del agua contaminada. Gran solución. Somos una pequeña herramienta adicional, totalmente convencidos que podemos ayudar a solucionar muchos problemas de agua en México. para el bien de todos. No solamente purificarla. No solamente purificarla. Dime otras cosas. O sea, dependiendo, aquí lo interesante es que dependiendo del tipo de problema que tenga el agua, es el tipo de protocolo que hacemos para resolver el problema. Que tenga el agua, por eso. Pero no van a resolver nada ustedes del agua si no hay circulación de agua. O sea, resuelven problemas donde hay agua. Donde hay agua. Y ya no importa cómo llegue el agua, lo van a resolver. Es correcto. Qué interesante. Y no se les ha ocurrido desasolvar. Bueno, este es un asunto que es mucho más serio, es mucho más técnico. Ahí requieren de inversiones realmente grandes, importantes. Son obras de mediano o largo plazo que tristemente no se están tocando. De hecho, pues en los últimos cinco años no se ha hecho ningún programa de agua. Tan es así que, bueno, no necesitamos poner, tapar el sol con un dedo. En las últimas dos semanas han habido unas manifestaciones, inclusive bastante violentas, en la Comisión Nacional del Agua. No hay un programa a nivel nacional, no hay un programa federal para ayudar a las entidades de los municipios. Entonces, si ves el caso de Monterrey, Monterrey no tiene agua. No. No han hecho... Chihuahua tampoco. Absolutamente nada, Chihuahua tampoco. Entonces, si no empezamos primero en decirle la verdad a la población y luego concientizarlos, entonces al no concientizarlos no le estamos diciendo la magnitud del problema. Porque en cuanto llegue el problema, entonces va a ser un problema no sólo de salud pública, sino también un problema de seguridad. Y pues no va a haber quien lo contenga si no se empieza a integrar planes y programas de acción inmediata. O sea, no es mañana, tiene que ser hoy. ¿Y cómo se hace? Realmente estar en un punto de conciencia de que el agua no es para unos cuantos, es de todos. Una situación realmente que puede ser exagerada, pero no lo es. Si no comes en 28 o 30 días, lo peor que te puede pasar si estás en una ciudad, es llegas a un hospital, a una clínica. Si estás en una zona semirural o rural, llegas a un puesto de salud, como se llama. Y te ponen un suero, una solución salina. O sea, saliste adelante, bastan 72 horas sin agua, que es muerte directa. Directa, sí. Directa. Sí. Pero que aparte tengas que pagar por ella, es un injusto. Es un crimen. Es un crimen. Es un crimen. Y luego, si la estamos contaminando y recontaminando, es un círculo vicioso que no lo quieren ver. O sea, se ponen como los cabellos de carrera, o sea, ven lo que tienen enfrente, no lo que está a los lados. ¿Dónde pueden comprar? A ver, no, antes, pregunta uno, ¿quiénes son tus clientes, gobiernos o nosotros, sector privado? Todos. Todos. Todos quienes deseen tener una solución para el agua son nuestros clientes. Ahora, otra situación muy interesante es que el 99% de nuestros protocolos son 100% amortizables y de superadil financiero en el corto plazo. Para empresas y para gobiernos, pero para nosotros, para las casas, no. Sí. Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, absolutamente. De hecho, hemos presentado protocolos a estados en donde solo por el tratamiento de las aguas semicontaminadas o contaminadas, inclusive aguas grises, a través de nuestras tecnologías, a través de nuestras tecnologías, se evitan el 100% del gasto de la adquisición de agua envasada, garrafones. Sí, se ahorran, tienes razón. Y con ese ahorro, y te voy a poner un parámetro, pueden llegar a tener hasta el 97% del recurso federal para el gasto de salud pública de un estado por cinco años. En español, ¿qué significa? Significa que si la federación manda X número de millones de pesos para el gasto de salud pública de, vamos a poner, de todos los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca, de la capital del estado, significa que ese gasto público se lo ahorraron al 100%. ¡Wow! Entonces, no solo fue un superávit, fue una amortización de ese recurso federal, sino que aparte es un superávit financiero. ¿Y dónde lo pueden comprar? Directamente con nosotros, quienes hacemos todos los protocolos, todos los estudios. Ponemos Vero, el super, para que la gente se meta a la página de ellos y... ¿Es eco? Bebederosecológicos.com Bebederosecológicos.com Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Alex? Sí, quisiera yo agregar la cuestión de que, por ejemplo, en la Ciudad de México siempre se dice que tenemos agua potable y no, no tenemos agua potable. Las aguas que también se surten a través de pipas, tampoco es agua potable, son aguas semi-tratadas y que ni siquiera los propios repartidores se atreverían a beberla. ¿Qué les ponen a las pipas? Les ponen pastillas de hipoclorito de sodio o cloro líquido, supuestamente para eliminar colonias de bacterias y colonias de microorganismos. Pero lo máximo que pueden hacer es tener una duración de ocho horas y vuelven, esas mismas bacterias y microorganismos vuelven a proliferar. No te creo. Y aparte, se queda toda esa agua sobreclorada. Entonces, no existe el agua potable. Tienes razón. Aparte de que están todas las, que son los coliformes totales, los coliformes fecales, el agua que llega aquí en las lomas, después de tres meses de un uso de tratamiento, cuando ves los sistemas especiales, están absolutamente negros. Es lodo puro. Ese es el agua que llega a las casas de todos los ciudadanos. ¡Qué horror! Y está completamente demostrado. Ahora, no es nada más hablarlo, sino es también sustentarlo. Probablemente seamos una de las empresas más certificadas de la Unión Europea. Tenemos 25 certificaciones de las más rigurosas a nivel mundial e internacionales. Superamos las certificaciones de obligación de la COFEPRIS en México. Y en Italia somos colaboradores de la Agencia Espacial Americana y de la Agencia Espacial Europea, con certificación NASA, a través de los sistemas que se realizan en el corporativo para el cual yo colaboro en Italia, que generamos un tema que lo llamamos SANIC, junto con los temas MICROBAN de la Agencia Espacial Europea para el tratamiento de agua. ¡Felicidades! Ahora, obviamente, yo soy un colaborador y soy un vocero del corporativo en Italia. El CEO es un gran amigo mío, que es el licenciado Daniele Constantini y la familia Moro. Y gracias a todo lo que hacemos juntos en Italia. ¿Pero familia de Aldo Moro? No, 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 Daniele Moro no. Es un apellido más o menos común en Italia. Entonces, gracias a todo lo que hacemos juntos, tenemos una presencia importante a nivel mundial. Tenemos una presencia en más de 97 países en el mundo. Contamos con más de 47 años de historia, reconocidos por los principales gobiernos del mundo. Te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Sigan haciendo esa labor, por favor. Sigan, mira. Me partió el corazón lo que vi en el documental. Eso no se vale. No se vale. Los niños son primero. Sí, señor. Sí, señor. Pues familia típica, ya vieron que sí se puede purificar el agua, cosa que me pone muy contento. Gobiernos estatales, municipales y rurales, abran los ojos, pueden ayudar a sus pequeños centros rurales, este, indígenas, municipios chiquitos, pueden ayudar. Regidores, cálenle las orejas a sus diputados locales y, por favor, ayuden a que los niños tengan agua para beber. ¿Se vale decir una cosa más? Veinte. Veinte. Principalmente del subsuelo, sobre todo de zonas mineras. Madre mía. O en la zona, por ejemplo, de Coahuila, en la zona de la laguna, es por los desechos industriales, mientras que Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Chihuahua, por la industria minera, muchos de los procesos que se utilizan para las plantas de beneficio y limpiar los minerales y convertirlos en metales, se hace con arsénico. Entonces, todos los ríos están contaminados con arsénico. Nosotros hemos presentado y hemos insistido en que tenemos la solución para la eliminación de arsénico en México y para salvaguardar las vidas. En solo Hidalgo, en la zona de Simapán, el 63% de la comunidad de Simapán tiene cáncer renal por culpa de beber agua con arsénico o cáncer cutáneo de piel. ¿Qué porcentaje dijiste? 63% Madre mía. Alex, gracias. Muchas gracias. Y que tengan mucho éxito, de verdad. Labores así no me molesta publicitar porque son del bien de la comunidad y es parte de nuestra misión aquí en Atípica. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Y familia Atípica, muchas gracias. Les recuerdo, ahí está nuestro número de la cuenta de Mifel para que nos ayuden por favor a depositar sus 25 pesos al mes o sus 300 anuales o lo que quieran y puedan. Les agradezco mucho. Alejandro, muchas gracias. Al contrario, a todos y a todo el auditorio y a todo Atípica. Es un placer estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.